Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con los pilotos de la Ferrari Driver Academy, el ruso Robert Schwarzman y el italiano Antonio Focco que van a estar con Ferrari en los test post temporada de Abu Dhabi y también va a poder subirse al vehículo del equipo Alfa Romeo, el inglés Callum Islot y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos los resultados más recientes de los pilotos de la Ferrari Driver Academy fueron bastante buenos en líneas generales y como recompensa el conjunto con cuartel central domiciliado Maranello decidió que la gran mayoría de ellos va a poder disfrutar de los test de jóvenes pilotos en Abu Dhabi es decir, los test post temporada para el próximo día 15 de diciembre Bueno, pese a que la escudería italiana mostró interés en que el madrileño Carlos Sainz Jr. pudiese disputar las pruebas adicionales de Abu Dhabi al terminar la actual temporada 1020 parece que al final no pudo ser algo totalmente lógico si se cuenta con el nombre de dicho test es el cual este jóvenes pilotos dejando un hueco de este modo a aquellos corredores que todavía no formen parte de la parrilla de la parrilla y que hayan disputado no más de dos grandes premios Bueno, entre todos los posibles candidatos están el italiano Antonio Foco y el ruso Robert Schwarzman que fueron los elegidos por parte de Scuderia Ferrari tanto el corredor italiano como el competidor ruso van a poder subirse a la máquina SF1000 para el próximo día 15 de diciembre en un día bastante interesante y divertido para ellos es un paso más en su carrera deportiva que seguro van a recordar en el futuro Bueno, estas fueron las palabras del automovilista ruso Schwarzman al respecto Es emocionante saber que conduciré el SF1000 en Abu Dhabi inmediatamente después del final de la temporada de Fórmula 1 Ya pude probar el SF71H en Fiorano y fue increíble No veo la hora de subirme al coche 2020 y a salir a la pista El plan es disfrutar cada minuto de esa gran experiencia Bueno, con respecto, como sabemos Callum Eilert se va a subir al Alfa Romeo ¿Y qué va a pasar con Mick Schumacher? Bueno, otro piloto perteneciente a la FDA que actualmente es corredor de la Fórmula 2 junto con el ruso Robert Schwarzman también va a tener la suerte de asistir a los Tespos Gran Premio no, a los Tespos Temporada en Abu Dhabi que será también para el próximo día 15 de diciembre Como yo ya le dije, el inglés Callum Eilert se va a poner al volante de la máquina C39 del equipo Sauber Alfa Romeo y va a poder quitarse el mal trago que la última vez que se puso los mandos de la máquina C38 en Barcelona hace un año un día que terminó con accidente para el automovilista británico Bueno, y ahora bien, ¿qué va a pasar con el actual líder del campeonato mundial de Fórmula 2? Bueno, Mick Schumacher, que también es piloto de la FDA aún no fue confirmado eso sí, la realidad es que hay grandes posibilidades de que también se pudieran estar en estos mencionados test debido a que durante los siguientes días o semanas podría ser confirmado como nuevo piloto de Haas para la temporada 2021 de la Fórmula 1 un anuncio que obviamente pondrá a este joven corredor alemán en el Haas VF20 para el siguiente día 15 de diciembre y con esto me despido, adiós, camin fuera, chao